Hola mis amigos de YouTube, soy Manuel Rueda y en esta ocasión les vengo a presentar a la gallina cocotera mucho gusto gallina cocotera está un poco esquiva, es que no nos saluda de mano, mucho gusto gallina cocotera está hablando ¿cómo dijiste? co-co-co-co-co-co otra vez por favor co-co-co-co-co-co-co ve y se deja coger soy Manuel Rueda para YouTube porque siempre les traigo lo más bizarro bye otra vez co-co-co-co-co-co chao chau 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 chau